Los apartamentos Carasol cuentan con una piscina al aire libre y están en una zona residencial a 100 metros de playa del inglés. Estos apartamentos Gay Friendly son solo para adultos y tienen jardines y solarium compartidos. Los apartamentos Carasol tienen terraza o balcón privado. Disponen de zona de estar con sofá y televisión vía satélite. La zona de cocina incluye vitrocerámica y nevera. También se incluye la ropa de cama y las toallas. Los apartamentos Carasol se encuentran en el centro de la localidad de Playa del Inglés, en Gran Canaria. Están a pocos pasos del famoso centro comercial Jumbo y a menos de un kilómetro del campo de Golfmas Palomas. El establecimiento dispone de mostrador de información turística y servicio de alquiler de coches y bicicletas. En las inmediaciones hay aparcamiento público gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.